El acordeonero Víctor Rey Reyes, gracias a su destacado compromiso con su instrumento en el género vallenato, se presentó el pasado sábado en la ciudad de Bucaramanga con el artista Silvestre Dangón, donde se evidenció en tarima unas palabras de agradecimiento por parte del cantante al acordeonero barranqueño. Fue un momento muy emotivo, esta presentación como todas esperamos la explosión, la chispa de Silvestre, pero esta vez en el escenario nos sorprende a mí particularmente con esa parte de mi carrera artística, me sorprende contando esos momentos donde él de niño soñaba tocar al lado mío, imagínate tú, esto realmente le toca la fibra a uno y es allí donde fluyen lágrimas ese sentimiento de amistad, de agradecimiento, porque lo que tengo para con Silvestre son agradecimientos. En el transcurso de esta temporada de fin de año para el acordeonero Víctor Rey Reyes se vienen grandes presentaciones y espera seguir creciendo musicalmente como lo ha hecho durante varios años en el género vallenato. Sí, vienen más presentaciones, hay más al lado de Silvestre Dangón, no sé qué es, porque es que ellos manejan mucho el factor sorpresa y creo que eso hace parte del éxito en este momento cuando presentan una novedad con sorpresa. Por el momento, ¿qué puedo decir? Que vienen, que vienen cosas más. Él me estuvo hablando por ahí de la producción del siguiente CD, me estuvo haciendo ciertas preguntas, como pues pidiéndome conceptos, lo digo aquí de manera muy humilde, pidiendo mi opinión, diciéndome que pensaba de esto, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, maestro, ¿cómo lo ve? Vaya usted pensando en algo y vamos empezando a poner cositas allí. El acordeonero barranqueño expresa sus agradecimientos al cantante Silvestre Dangón, a la comunidad de Barranca Bermeja y a su familia que siempre está apoyando sus iniciativas musicales en el género vallenato. En este momento no se nos olvide nunca, porque yo crecí escuchando tu acordeón, me enamoré de tus arreglos, con quien grabaste, grabaste con el difunto Jesús Manuel, grabaste con Miguel Morales, grabaste con Ortiz, grabaste con mucha gente, y yo seguí a tus pasos, yo sabía que Dios en algún momento de tu vida, me iba a dar la oportunidad de tocar contigo. ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Vengan! 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 ¡Vengan!